Hola a todos, soy David López de DigitalRed4U.com. Bienvenidos a Noticias de la Semana. Esta semana, a contrario que la semana pasada, que os comenté que teníamos muy poquitas noticias, esta semana sí que tenemos bastante más noticias y bueno, tengo aquí una buena batería de noticias para hoy. Esta semana vamos a empezar por Nikon. Bueno, lo primero de todo es anunciaros que Nikon la semana pasada presentó el nuevo modelo de su serie Full Frame, la Nikon D610, que viene a ser más que nada una revisión de la antigua D600. En el noticias de la semana, de la semana pasada, os comenté que estaría a punto de caer y justo al día siguiente es cuando Nikon presentó este nuevo modelo. Deciros que es exactamente igual, con unas pequeñas diferencias, que es que esta nueva D610 tiene una velocidad más rápida en el modo de ráfaga, podemos llegar hasta los 6 fotogramas por segundo, cosa que en la D610 se quedaba en 5,5. Nikon le ha mejorado el sistema de balance de blancos, algo que no es muy trascendental, pero que todo suma. Y es que cuando la cámara tiene que detectar automáticamente el balance blanco, según Nikon, lleva un nuevo sensor, un nuevo sistema, un nuevo mecanismo, que lo hace de una manera más correcta. Y por último, también ha mejorado el sellado de la cámara. La D600 antigua estaba sellada, pero solo en algunas partes concretas de la cámara. Y esta nueva D610 ha sido sellada igual que la D800, una mayor parte que la D600 antigua. Como veis, no son grandes novedades, pero el precio va a ser el mismo. Y además Nikon se ha quitado de medio el problema con las manchas en el sensor que tenía la D600. La siguiente también es de Nikon. Y es que en las próximas horas Nikon podría hacer oficial el anuncio de un nuevo objetivo. ¿Qué objetivo es ese en concreto? Pues se trata de un nuevo Nikkor 58mm f1.4, el cual os mostramos aquí, os muestro una imagen, un dibujo, no sé si aquí, ahora veré dónde lo pongo, os muestro el dibujo de su patente, ¿vale? De una de las patentes que Nikon ha presentado de 58mm, ya que no sabemos exactamente qué patente es la que Nikon ha desarrollado, o si es un convenio de todas. Pero bueno, os dejo aquí la imagen porque todavía no hay imagen del objetivo. Y se trata de un objetivo con nueve lentes en seis grupos y un diafragma de nueve hojas, ¿vale? El precio de este objetivo podría rondar los 1800€, por lo que vemos que es un objetivo que será de altas prestaciones. Puede ser que este objetivo lo haya lanzado Nikon, lo ha anunciado ya, para hacer un poco de sombra al ZEISS, que os hablábamos hace un par de semanas, el 55mm f1.4 del ZEISS, del cual hoy traemos alguna cosilla. La siguiente es también sobre Nikon, hay casi, y sobre una demanda que Nikon ha presentado en Estados Unidos contra Polaroid. ¿Por qué ha presentado Nikon una demanda contra Polaroid? Pues bien, básicamente es por estas cámaras que veis, ¿vale? En concreto es la cámara de Polaroid, la IM1836, la cual, si os fijáis, es realmente muy, muy parecida a la Nikon 1J2. Y bueno, realmente la demanda de Nikon es por una violación de diseño y violación de imagen comercial de la patente. Así que juzga a vosotros mismos, pero yo creo que realmente son muy, muy parecidas. No sé por qué a los de Polaroid no se les ocurrió haberla hecho un poco más cuadrada y así intentar disimular un poco. Y la otra noticia de Nikon es sobre qué llevará Nikon al CES de Las Vegas, que serán apenas en algo menos de tres meses. Pues bien, seguramente van a llevar la nueva Nikon D5300, que ya os hemos adelantado en otra ocasión, ya os he dicho en algunas noticias y respuestas, y esta tendrá un sensor de 24 megapíxeles, 39 puntos de enfoque AF, lo cual está bastante bien, el nuevo procesador Speed 4, que Nikon estrenará en esta nueva D5300, y Wi-Fi GPS integrados, ¿vale? Si lo comparamos con otros modelos de Nikon, bueno, no hay grandes, grandes diferencias, pero sí que notamos diferencia en el tema del Wi-Fi del GPS, ya que en anteriores modelos, como la D5200, tendríamos que adquirir una pequeña mochilita que se conectaba a la cámara para tener acceso a la conexión Wi-Fi y a la conexión GPS. Me alegro que finalmente las marcas se den cuenta de que no es el futuro vender un producto y luego ofrecer 80 accesorios que se venden aparte de él, sino que es ofrecer un mejor producto, un producto más completo al cliente. También podríamos ver una nueva full frame en el CES de Las Vegas, aparte de esta D610 que os hemos comentado. Seguramente podremos ver una nueva cámara del corte de lo que podría ser una D4X. No lo sabemos seguro, de esto hay menos rumores, pero es posible que en unos meses salgamos de dudas. Y ahora pasamos a Canon, y bueno, y algo un poquito largo de Canon, y es que Canon ha publicado un anuncio sobre el problema de uno de sus productos. No es una cámara, realmente se trata del cargador de la batería LP-E6. El nombrado, el nombre del producto es el LC-E6. Este cargador lo utilizan cámaras como la 5D Mark III, 5D Mark II, 7D, 70D, 60D y 60DA. Es sobre la batería LP-E6, es decir, todas estas cámaras llevan la batería LP-E6 y el cargador LC-E6 carga únicamente esta batería. Pero bueno, el error en sí es que el cargador puede fallar. Cuando conectamos la batería y la ponemos a cargar, después de darle poco uso, o sea, de un tiempo muy prolongado sin utilizar la batería, puede ponerse a parpadear la luz que tiene el cargador en color naranja, puede parpadear repetidas veces sin dar un aviso como tal de carga, es decir, tal cual ponemos la batería, empezará a parpadear en intervalos. Esto es porque está dando realmente un error, no es que esté cargando la batería. Cuando da este error, la batería no está siendo cargada, es decir, no nos podemos confiar y decir, bueno, la dejo cargando y es que ya estará casi completamente de carga. Yo tengo este cargador, realmente no me ha dado ningún problema, y estos cargadores especifican el nivel de carga de la batería por parpadeos, es decir, cuando la batería está entre 0 y un 50% de carga, parpadea la luz una vez, cuando está entre el 50 y un 75, parpadea dos veces, de un 75 a un 90, parpadea o a un 100, parpadea tres veces, y cuando está cargada, se enciende en verde. Pues bien, podríamos llegar a confundir este parpadeo con que la batería está a un 60%, un 70%, pero no, en concreto es que cuando da este parpadeo en intervalos es que es un error, no está cargando la cámara. Entonces, según Canon, ¿cómo podemos solucionar esto? No se trata de mandar el cargador, ni sustituirlo, ni nada similar. Simplemente Canon nos dice que para solucionar este problema debemos enchufar el cargador a la corriente con la batería ya puesta dentro del cargador. Si haciéndolo así sigue teniendo este parpadeo, este intervalo de parpadeos, debemos quitar la batería sin desenchufarlo, esperar 10 segundos y ponerla. Si vuelve a ocurrir, pues tenemos que repetir esta operación entre tres y cinco veces, ¿vale? Y no nos dicen exactamente cuántas. Si después de estas repeticiones sigue estando el problema, pues ya nos dicen que nos pongamos en contacto con el servicio de atención al cliente de Canon. La siguiente de Canon. Y es rumores sobre la próxima Canon EOS 7D Mark II. Todo apunta a que su anuncio será en el segundo trimestre del año 2014. Y podría tener un sensor nuevo, es decir, no va a heredar un sensor como podía pasar en anteriores modelos que puede heredar el sensor que tenga, por ejemplo, la nueva 70D o algo similar. Sino que se trata de un sensor completamente nuevo y que va a estar en resolución por encima de la 70D que ha presentado Canon hace muy poquito. Estará orientada más al tema del vídeo, aunque tendrá las especificaciones óptimas para ser una cámara fotográfica, ser una cámara profesional o casi profesional fotográfica, pero estará muy orientada al mercado de gente, de usuarios que graban vídeo con la cámara o que lo hacen de una manera profesional. Se venderá algo más cara que la 70D. O sea, según Canon, yo no me atrevería a decir sensiblemente, sino sustancialmente más cara que la 70D, pero bueno, es un pequeño apunte de los rumores que van llegando sobre la nueva 7D Mark II de Canon. Ahora pasamos a objetivos. Y es que Canon está preparando una revisión de su serie TS. Los que no las conozcáis, la serie TS son las siglas de Tilt Shift, que son objetivos que pueden rotar, es decir, que se pueden inclinar hacia arriba, hacia abajo, bueno, hacia izquierda y derecha realmente. Pero cuando tenemos la cámara en posición vertical, es hacia arriba y hacia abajo. Pues bien, por lo visto, dentro de esta gama tenemos cuatro objetivos, ¿vale? Que es un 17mm, un 24mm, un 45mm y un 90mm. Pues la renovación de esta serie TS va a llegar al 45mm y al 90mm. El 45mm no es una óptica serie L y en su revisión próxima va a ser una óptica ya de la serie L. En cuanto al 90mm, que tampoco es de la serie L, pasará a formar parte de la serie L, pero con una distancia mayor, con 135mm. Ambos tendrán una luminosidad de f2.8 y en cuanto a los otros objetivos de la serie TS, que es el 17mm y el 24mm, se mantendrán tal cual. La persona que ha filtrado el rumor o la fuente de donde viene el rumor dice que en conversaciones con Canon o con gente de Canon le han comentado que estos objetivos, el 17mm y el 24mm, sí que podían tener alguna revisión en cuanto a silenciar un poco el objetivo, el enfoque y demás, pero que esto podría ocurrir sin llegar a sacar un nuevo modelo. Es decir, que es una revisión que se podría hacer en la cadena de producción de los actuales. Y bueno, hasta aquí Canon y Nikon. Ahora pasamos a un poco en general el mundo de otras marcas, fotografías y vamos a empezar hablando por Zeiss. Y es lo que os comentaba antes, que ya hemos podido leer alguna de las reviews que hay del nuevo objetivo de Zeiss, el 55mm f1.4 que os comentaba. Y realmente lo que hablan es que es un objetivo con una gran resolución. Dicen que realmente pone en duda si con esta óptica montada en una DSLR podemos llegar a la calidad que podemos tener una cámara de medio formato. Lo cual yo creo que es un poco excesivo, pero yo no lo he podido probar. Esta gente apunta de que podríamos olvidarnos de una cámara de medio formato apartando la resolución. O sea, dejando la resolución a un lado. Más que nada en la calidad de las ópticas que podríamos en este objetivo estar viendo una calidad similar a la calidad que nos puede dar una óptica de medio formato. Y bueno, consecuencia de ello es la gran resolución que tiene y nos dicen que podría estar preparada para las nuevas DSLRs que puedan aparecer en un futuro. Todo evoluciona, así que en un futuro tendremos cámaras DSLR de 60, 70, 80 megapíxeles y estas cámaras necesitarán una óptica de mayor resolución, de mayor calidad. Por lo que este 55mm de Zeiss se perfila para ser un gran objetivo para las cámaras DSLR del futuro y sin duda las actuales. Ahora pasamos a Sigma. Y es que Sigma ha lanzado un nuevo objetivo 24-105 al cual os hemos hablado alguna vez, os hemos puesto algún rumor en digitalred4u.com y bueno, ya es oficial, ¿vale? Según Sigma es una gran alternativa a objetivos similares dentro de las grandes marcas, tanto en Canon como en Nikon y aparte de ello presumen del tamaño de la lente, ya que tiene una lente de 82mm y por ejemplo el de Canon es un 77mm. Según Sigma, al tener un tamaño de lente mayor, nos podría estar ofreciendo una, bueno, nos ofrece una mejor calidad en cuanto a reducir la aberración y con el sistema Sigma A1-MTF reducir el viñeteo periférico que suelen tener estos objetivos en Nikon, Canon, incluso en Sigma, etc. Tiene 19 lentes en 14 grupos y un peso de 885 gramos. No es muy ligero, pero bueno, está dentro de la media de estos objetivos 24-105. Como os hemos dicho, es un F4 y aún no aparece en la web de Sigma, así que no tenemos todavía un precio aproximado, pero que seguramente tengamos en breve porque ya ha sido anunciado. Ahora pasamos a filtraciones, lanzamientos y demás. Os voy a ir poniendo aquí las imágenes. Pues bien, os presento las primeras imágenes de la Panasonic GM1 y el nuevo objetivo de Panasonic 12-32mm MTF. Son imágenes que se han filtrado y apenas hay información sobre ellas. Así que aquí lo tenéis y en los próximos días lo extenderemos un poquito más. Ahora pasamos a la Sony y bueno, es que realmente lo que os comentaba que son filtraciones y también se ha filtrado la nueva Sony A7. Es una cámara, como veis, de aspecto muy retro y es una cámara sin espejo con sensor full frame. Hace unos meses ya, casi un año, os diría que Sony estaba trabajando en una cámara con sensor full frame y bueno, aquí tenemos el resultado final. Junto a ella se han presentado, se han podido ver una batería de nuevos objetivos de ZEISS, pero por desgracia esto es una preview que se ha colgado en una web y ha sido retirada inmediatamente. Hemos podido acceder a algo de información a través de la caché de Google y bueno, básicamente lo que hemos conseguido sacar son estas imágenes que veis así que seguramente sea presentada en las próximas horas. Estad atentos porque seguramente en nada conozcamos más de esta nueva cámara sin espejo de Sony. Y por último, esta semana Fujifilm podría presentar anunciar la nueva X-E2 de la cual también se han filtrado imágenes que son estas que veis y se ha filtrado un poquito más. Tendría un sensor de 16 megapíxeles X-Trans una pantalla de 3 pulgadas LCD enfoque ultra rápido de lo que presume mucho Fujifilm en sus mirrorless que puede enfocar en 0,08 segundos y Wi-Fi integrado. Pero bueno, esto lo veremos para finales de la semana así que en la semana que viene en Noticias de la Semana de la próxima semana seguramente ya podamos ver estas nuevas cámaras que os traigo. Pues bien, esto ha sido todo recordad que os podéis suscribir en el blog en digitalreforu.com seguirnos aquí en YouTube a través de la suscripción así como seguirnos en Facebook y Twitter. Esto ha sido todo sobre Noticias de la Semana soy David López para digitalreforu.com ¡Hasta la vista!